Para llegar al primero de abril con toda la recolección de manera nocturna, tenemos que de alguna manera trabajar con los datos teóricos antes que llegue el momento. Para eso hemos tenido que hacer algunas pequeñas modificaciones en algunos sectores de la ciudad, cambiando el horario, pero no es mucho. De todas maneras, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para optimizar el servicio hay que verificar datos estadísticos, como por ejemplo cantidad de kilogramos que vamos a sacar en cada una de las zonas, kilómetros que vamos a recorrer, tiempo que vamos a tardar. Entonces, para lograr esa optimización tenemos que hacerlo prácticamente, o sea, de forma diaria, pesando en la mañana, pesando en la noche e ir equilibrando la zona. Hay un sectorcito de la ciudad que, por ejemplo, el sector del Valle Vampía, el sector de los Paraísos, el sector de los Ranqueles, son las que nosotros normalmente hacíamos de día. Entonces ahora lo vamos a hacer de noche. De este tiempo en adelante, digamos. El resto de la ciudad sigue con los horarios normales. Estamos en el camino a que la recolección en un determinado momento se haga toda de noche. En la noche hay mucho menos tránsito. La gente normalmente en la noche está el 90% de la familia en la casa, entonces saca los residuos a partir de las 20.30 y nosotros durante la noche se los vamos a retirar. En cambio, cuando uno hace la recolección de día, lo que a veces sucede es que la familia se va a trabajar temprano y no alcanza a veces a sacar los residuos, o si los saca y los deja afuera, los perros se los rompen. Entonces, bueno, hay algunas ventajas que recolectar de noche le va a dar a la limpieza y a la imagen de la ciudad. No, 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 no.